La Adoración Nocturna 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 Manuel Manuel La Adoración Nocturna 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 amo con todo mi corazón, cuerpo y alma, sentidos y potencias, por ser tú mi Padre, mi Señor y mi Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. Me pesa, Trinidad Santísima, me pesa, Trinidad Misericordiosísima, me pesa, Trinidad Amabilísima, de haberte ofendido, solo por ser quien eres, confiado en tu divina gracia, que te suplico me concedas, propongo y te doy palabra de nunca más ofenderte y morir antes que pecar. Espero en tu suma bondad y misericordia infinita, me has de perdonar todos mis pecados y me has de dar tus divinos auxilios para perseverar en un verdadero amor y cordialísima devoción de tu siempre amabilísima Trinidad. Amén. Himno. Ya se aparta el sol ardiente y así, oh luz perene unida, infunde un amor constante en nuestras almas rendidas. En la aurora te alabamos y también la melodía, suspirando por gozar en el cielo de tu vista. Al Padre, al Hijo y a ti Espíritu que das vida, ahora y siempre se tributen alabanzas infinitas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Antífona Antífona A ti, Dios, Padre Ingénito, a ti, Hijo Unigénito, a ti, Espíritu Santo Paráclito, Santa e Individua Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos. A ti se dé la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalzémosle por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios Uno y Trino, danos continuamente tu gracia, tu caridad y la comunicación de ti, para que en tiempo y eternidad te amemos y glorifiquemos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una Deidad, por todos los siglos de los siglos. Amén. Como no, queridos radioescuchas, los estamos haciendo una atenta invitación. Llámenos los teléfonos aquí en Tijuana, 622-89-62. Y quienes nos escuchan del otro lado de la frontera, desde Estados Unidos, es el 866-228-4305. Y por su computadora, estamos en conainiaradio.org. Y en... Si llama del interior del país, a la página es coinoniaradio.org. También tjcatolico.com. Si habla del interior del país, el número es sin costo, 01800-788-7606. Bueno, hermanos, pues le repetimos los números de teléfono. Y también nos acaba de llamar la hermana Carmen Martino, de San Diego, California. Pide por su salud y prosperidad económica. Pide por su hermana Aura Martínez, que tiene embarazo de alto riesgo, para que llegue a buen término. No se preocupe, hermana Carmen, todo va a salir bien. Si tenemos la confianza que siempre tenemos por nuestro Señor Jesucristo, su embarazo va a salir muy bien. Aquí nosotros vamos a hacer oración por su... por su embarazo de alto riesgo. Usted no se preocupe, hermana. La voluntad de Dios, Él nunca nos abandona. No se preocupe, hermana. Aquí estamos haciendo oración por su usted. Gracias. Continuamos, hermanos. Gozos a la Santísima Trinidad. Dios, uno y trino, a quien tanto... Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. A vuestra amable Deidad, humildes, hoy veneramos, y que perdonéis, clamamos, nuestra ignorancia y maldad, por esta benignidad, en su misterioso canto. Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. El trisagio que Isaías escribió con grande celo, lo oyó cantar en el cielo, angélicas jerarquías, para que a sus melodías repita nuestra voz, cuánto... Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Este trisagio sagrado, voz del coro celestial, contra el poder infernal, la iglesia lo ha celebrado, y también más exaltado es Dios con él. Entre tanto, ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. De la subitania muerte, del rayo, peste y temblor, el trisagio, por favor, indemniza nuestra suerte, y como el brazo del fuerte, nos libra en todo quebranto... Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Es el iris que en el mar, en la tierra y en el fuego, y en el aire ostenta luego, que nos quiere libertar, por gracia tan singular, con que nos protege tanto... Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Escudo soberano, escudo soberano de la divina justicia, con que de infernal malicia triunfa el devoto cristiano, y como el dragón tirano, huye de terror y espanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Yo confío en vuestro amor, Santo Dios, fuerte y mortal, que en el coro celestial cantaré con más fervor, el himno que tanto honor os causa cuando es sus canto. Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Y a la que es sagrado y hoy templo, de esa augusta trinidad, reverente es celebrar, que muy justo lo contemplo, pues por ser en el ejemplo y en el encenderse tanto... Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Bendita sea la santa e individua Trinidad, de todas las cosas crea y gobierna, ahora y siempre, y por infinitos siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos de los siglos. Amén. Omnipotente y sepiterno Dios, que te dignaste revelar a tus siervos en la confesión de la verdadera fe, la gloria de tu eterna trinidad, y que adorasen la unidad en su augusta majestad. Te rogamos, Señor, que por la firmeza de esta misma fe, veamos siempre libre de todas las advertencias y peligros de pecar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a, nos acaba de hablar la hermana Margarita Ewan. Pide por la salud del Padre Miguel Agustín Gaitán, chico, que tiene dengue. Pide por la paz en México, por nuestros gobernantes, por la fortaleza de nuestra fe, y por Anita Arroyo. Claro que sí, hermana Margarita. Todas sus peticiones ya las tenemos aquí, y van a estar ante el Santísimo. Nosotros también nos unimos a hacer oración por lo que usted está pidiendo. También llamó la hermana Lila Mejía. Pide por su hija, Chabeli. Claro que sí, hermana Lila. Estamos haciendo oración por todos los enfermos. Y claro que sí, el Señor nos va a escuchar. También nos llamó la hermana Olga Díaz. Pide por su sobrino Lucas, que tiene asma. No se preocupen, hermanas. Esta petición que ustedes nos están haciendo llegar, están ante el Santísimo. Y también estamos haciendo oración por todas sus peticiones. Les recordamos los números de teléfono. A la radio de la arquidócesis, de radio, teléfono de Tijuana, al 622-8962, y a Estados Unidos, al 866-228-4305, y por internet, a la conaníaradio.org, y tijuanacatolico.com, y el interior de la república, al 01800-188-7608. Bueno, hermanos, pues estamos esperando sus peticiones. Sabemos que muchos hermanos nos están escuchando en estos momentos, y estamos haciendo oración por todos ellos. En unos momentos, regresamos con ustedes. El movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Ya estamos de regreso. Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Buenas noches, y me mando haciendo la invitación, por si nos quieren llamar a la radio de la Arquidiócesis, en su radio, teléfono de Tijuana, 622-8962, en Estados Unidos, 866-228-4305, conaníaradio.org, y por internet, y en el interior de la República México al 01800-788-7608, sin costo, y estamos esperando sus peticiones. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro trisagio a la Santísima Trinidad. Ofrecimiento para ganar las indulgencias Humildemente te rogamos, Señor, por las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia, y las del Estado, por la exaltación de la Santa Fe Católica, extirpación de las herejías, paz y concordia entre los gobernantes cristianos, conversión de todos los infieles, herejes y pecadores, por los presos, enfermos y agonizantes, navegantes y caminantes, por las benditas almas del purgatorio y demás piadosos fines de nuestra Santa Madre, Iglesia. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Santísimo Sacramento del Altar y la Purísima Concepción de María Santísima, Amparo, Refugio y Señora Nuestra, concebida sin mancha de pecado original, en el primer instante de su ser natural. Amén. Amén. Acto de adoración a San Alfonso María de Ligorio. Señor mío Jesucristo, que por amor a los que tienes, a los hombres, estás de noche y de día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando y amando y recibiendo a todos los que vienen a visitarte. Creo que están presentes en el Santísimo Sacramento del Altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, por haberme dado una como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado a visitarte en este lugar santo. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarte por tres fines. El primero, en agradecimiento por esta preciosa la diva, el segundo, para desagraviarte todas las injurias que les has recibido de tus enemigos en este sacramento, y el tercero, por el que deseo en esta visita adorarte a todos los lugares de la tierra donde estés sacramentado. Con menos culto y más abandonado, Jesús mío, te amo con todo el corazón. Pésame de haber tantas veces ofendido en el pasado a tu infinita bondad. Propongo, ayudado de tu gracia, enmendarme en el bienvenero y ahora, miserableme, como soy, me consagro todo a ti. Te doy y te entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos y todo cuanto me pertenece. Desde hoy en adelante, haz Señor de mí y mis cosas todo lo que te agrade. Lo que yo quiero y te pido en este santo amor la perfecta obediencia a la voluntad y la perseverancia final. Te encomiendo las almas del purgatorio, especialmente las más de botas del Santísimo Sacramento y de la y de María Santísima. Te ruego también por todos los pobres pecadores. en fin, amado Salvador mío, uno todos mis afectos y deseos como los de tu amorcísimo corazón y así unidos le ofrezco a tu eterno Padre y le pido en el nombre por tu amor que los acepte a los y los mire benignamente. Amén. Visita al Santísimo Sacramento He aquí como Jesús nos cumple aquella su hermosísima promesa en el Sacramento del altar donde con nosotros se haya de noche y de día pudiera Señor mío bastarte el estar en el Sacramento solo de día cuando tuvieras en tu presencia adoradores que te acompañasen más ¿de qué te sirve hallarte allí también por la noche en la cual los hombres cierran el templo y se retiran a sus casas dejándote enteramente solo? Pero ya te entiendo el amor te hizo prisionero nuestro el amor apasionado que nos tienes te unió a este mundo de tal suerte que ni de noche ni de día te consiente apartarte de nosotros Ah Salvador amabilísimo solo esta firmeza de amor debiera obligar a todos los hombres a acompañarte siempre en el Santo Sagrario hasta que por fuerza los echasen de allí y al ausentarse deberían dejar al pie del altar su corazón y todos sus afectos en obsequio del Dios humanado que permanece solo y oculto en el tabernáculo para mirarnos solicito y remediar nuestras necesidades y cuyo corazón residiendo allí para amarnos espera el próximo día en que sus almas amadas vayan a visitarle sí Jesús mío contentarte quiero te consagro toda mi voluntad y todos mis afectos oh majestad infinita de mi Dios te hallas en este divino sacramento no solo para estar presente y próximo a nosotros sino principalmente con objeto de comunicarte a tus almas amadísimas más señor quien se atreverá a acercarse para alimentarse de tu cuerpo o más bien quien podrá alejarse de ti te ocultas en la hostia consagrada para entrar dentro de nosotros y poseer nuestros corazones ardes en deseos de que te recibamos y gustas de unirte a nosotros ven pues Jesús mío ven deseo recibirte dentro de mí para que seas el Dios de mi corazón y de mi voluntad en cuanto es de mi parte Redentor mío carísimo entrego a tu amor satisfacciones placeres voluntad propia todo te lo entrego oh amor oh Dios de amor reina y triunfa enteramente de mí destruye sacrifica en mí cuanto sea mío que mi alma llena de majestad de Dios después de haberte y recibido en la santa comunión no vuelva a aficionarse a las criaturas te amo Dios mío te amo y para siempre y a ti solo quiero amar atraerme con los brazos de tu amor hermanos los invito para hacer esta comunión espiritual a ti que te encuentras trabajando tú que te encuentras ya en tu casa reposando acompáñanos Jesús mío creo que tú estás en el santísimo sacramento te amo te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma ya que no te puedo recibir sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón señor yo no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada pero di una sola palabra y mi alma será sana salva y perdonada el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro señor jesucristo guarde en mi alma para la vida eterna amén y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti ah señor no permitas que jamás me aparte de ti tú no te ausentes de mí te suplico oh señor mío jesucristo que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma al fin de que muera de amor por ti así como tú te dignaste morir de amor por mí amén bueno hermanos les seguimos invitando que llamen que pidan hagan sus peticiones ante el señor el señor nos conoce a todos desde que estábamos en el vientre materno pero no es por demás hermanos tenemos alguna necesidad vamos a acercarnos al señor vamos a estar con él vamos a pedirle sabemos que él siempre es generoso con cada uno de nosotros y más ahorita nosotros que pues estamos haciendo oración por todos los hermanos que andan en malos pasos drogadicción sexo violencia aquí estamos hermanos haciendo oración por todos ellos esperamos que nos llamen y nos puede aquí les van a darse los números de teléfono teléfono aparte nos quieren llamar teléfono de Tijuana es el número 622 89 62 estados unidos 866 22 843 05 hoy por internet crono crono radio punto org o tj tj católico punto com y por interior de la república al 01800 788 76 06 sin costo bueno hermanos esperamos sus peticiones para que estén aquí ante el señor y nosotros haciendo oración también hundiéndonos a todos ustedes para que el señor interceda por todos nosotros por todas nuestras necesidades el señor siempre nos escucha en unos momentos regresamos con ustedes el movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla adoremos en cada instante y momento al santísimo y divinísimo sacramento ya estamos de regreso y seguimos aquí hermanos esperando sus llamadas tú que eres padre de familia y te sientes alguna inquietud háblanos no nada más para pedir sino también para dar gracias a nuestro Jesús sacramentado tú que te sientes con algún malestar a ti madre de familia algo que te aqueje llámanos en este momento aquí estamos en oración conjunta para todos ustedes hermanos que están de aquel lado de nosotros y continuamos con nuestro oficio estamos en tiempo ordinario inmolación y ofrecimiento señor Jesús que por amor a los hombres estás ahí realmente presente en el santísimo sacramento del altar tú eres la luz que ilumina nuestras mentes el camino para los que peregrinamos hacia la jerusalén celeste la verdad para los que buscamos pequeñas verdades entre tantas falsedades la vid que alimenta nuestras almas asediadas por el mundo la materia y el espíritu del mal eres la vid en que estamos insertos tu presencia amorosa nos está preguntando como un día Pedro Pedro me amas para corresponder a tu amor queremos aquí nosotros comunidad de adoradores imitarte y reparando y a la vez desagraviarte por los pecados nuestros y lo de todos los hombres y orar también en general por todos los pecadores humillados concritos perdonados alimentados en ágape celestial implorando la intercesión de la Virgen Santa María madre tuya y nuestra inmaculada asunta al cielo y medianera todos unidos esta noche reconociendo nuestra propia incapacidad pero enardecidos por tu corazón movidos por tu santo espíritu y en adoración al Padre elevamos nuestras voces suplicantes para que aceptes benigno nuestra oblación en este periodo litúrgico durante el año conmemorando y continuando la acción de los cristianos del Jesús perseguido por Saulo a lo largo de la historia queremos ser fieles a tu mandato de ser testigos y de ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura para ello contamos con que la acción del Espíritu Santo que se manifestó visiblemente en Pentecostés ponga en nuestra mente y en nuestro corazón tus palabras y sentimientos nos quieres Señor corredentores por eso nos inmolamos nos quieres con sepultados por eso nos purificamos nos quieres con resucitados por eso nos alegramos al ser enviados apóstoles a narrar tu gloria tus magnas obras y bienaventuranzas por todo el mundo tu iglesia nos marca la pauta revisando y renovando rechazando y proclamando perdonando y promoviendo son muchas las preocupaciones de tu esposa o sea las nuestras tienes muchas ovejas que atraer y reunir para ser un solo rebaño bajo un solo pastor para suplir si unos no quieren oír tu voz o si otros desertan de predicar deseamos ofrecernos en lo poco que valemos para que deseamos ser pobres para los que defendamos a los pobres para los que todos seamos en espíritu pobres nos ofrecemos Señor para los que pacientes y sufridos y los que se inmolan en los claustros y en el mundo sean debidamente valorados nos ofrecemos Señor para que reciban fuerza y consuelo a los que lloran y sufren y son despreciados por su nombre y por tu reino nos ofrecemos Señor para que sean fuertes y sirvan de ejemplo los que en medio de tantos males buscan la santidad y desean la justicia en sí mismos y en los demás nos ofrecemos Señor para que sean cada día más numerosos los que compadecen y aman y socorren acompañan y consuelan enseñan y aconsejan nos ofrecemos Señor para los que con corazón puro noble sincero y humilde te vean con fe y ahora con plenitud en el cielo nos ofrecemos Señor para los que buscan la paz y la predican y la trabajan venzan como hijos de Dios a los hijos del maligno nos ofrecemos Señor para que el dolor de los perseguidos por su justicia en países en ambientes por los enemigos y amigos ilumine las tinieblas del mundo errante y seculizado y nos anime y a imitar y eliminarlos sin miedo al sufrimiento privaciones y persecuciones nos ofrecemos Señor para que tu iglesia de verdad unida fecunda y santa firme católica y apostólica sea signo tuyo y elevado ante las naciones y verdadera luz de los pueblos nos ofrecemos Señor para que todos los cristianos superados los criterios del mundo recurramos a la oración como valor omnipotente y nos mantengamos siempre unidos en oración con María madre tuya y madre nuestra y con todos los hermanos nos ofrecemos Señor oremos míranos oh Dios reunidos en oración y amor habla Señor que como el profeta Samuel tus siervos escuchan manda que estamos a tu servicio haz que tu espíritu nos mantenga unidos al Papa al Obispo al Párroco o al Superior y muy unidos nosotros mismos sin individualismos ni recelos ni intransigencias ni caprichosos empeños de imponer nuestros criterios y así puedas contar con nosotros en tu misión salvadora ayúdanos a no quitar la mano que hemos puesto en el arado ni volver la vista atrás deseamos como los hijos del trueno beber tu cáliz para estar allá contigo en tu reino enséñanos a desprendernos de nuestra comodidad y pereza a comprender a los demás y compartir con ellos su pobreza y su dolor sus angustias e ilusiones dándonos todo a todo haz en fin que no te neguemos delante de los hombres para que no nos rechaces cuando nos presentemos en los cielos a gozar eternamente de tu inmenso amor y gloria amén 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 ok hermanos pues dándoles nuevamente la invitación para que nos hablen y pidan sus peticiones a los teléfonos de aquí de Tijuana que es al 622 8962 el estados estados unidos al 866 22 843 05 ahí por medio de internet al colanearadio punto org o tj católico punto com y por interior de la república al 0800 788 7606 sin costo estamos esperando sus llamadas hermanos si hermanos pues continuamos con el acto de desagravio divino salvador de las almas cubiertos de confusión nuestros rostros nos prosternamos en tu presencia soberana y dirigiendo nuestra vista al solitario tabernáculo donde gime es cautivo de nuestro amor partes en nuestro corazón de pena al ver el olvido en que te tienen los redimidos al ver estéril tu sangre e infructuosos los sacrificios y escarnecido tu amor pero ya que con infinita condescendencia permites que unamos esta noche nuestros gemidos a los tuyos nuestras lágrimas a las que brotaron por nuestra causa de tus santísimos ojos a la sangre que amorosamente vertió tu divino corazón te rogamos dulce jesús por los que no ruegan te bendecimos por los que te maldicen y te adoramos por los que despiadados te ultrajan y con toda la energía de nuestras almas deseamos bendecirte y alabarte en todos los instantes de esta noche y en todos los sagrarios de la tierra y con los valiosos afectos de tu amante corazón suba señor hasta ti el doloroso grito de expiación y arrepentimiento que el pesar arranca de nuestros contritos corazones por nuestros pecados por los de nuestros padres hermanos y amigos por los del mundo entero perdón señor perdón por las infidelidades y sacrilegios por los odios y rencores perdón señor perdón por las blasfemias por la profanación de los días santos perdón señor perdón por las impurezas y escándalos perdón señor perdón por los hurtos e injusticias por las debilidades y respetos humanos perdón señor perdón por la desobediencia a la santa iglesia por la violación del ayuno y la abstinencia perdón señor perdón por los crímenes de los esposos por la negligencia de los padres por las faltas de los hijos perdón señor perdón por los atentados cometidos contra el romano pontífice perdón señor perdón por las persecuciones levantadas contra los obispos sacerdotes religiosos y sagradas vírgenes perdón señor perdón por los insultos hechos a vuestras imágenes la profanación de los templos el abuso de los sacramentos y los ultrajes al augusto tabernáculo perdón señor perdón por los crímenes de la prensa impía blasfema e inmoral por las horrendas maquinaciones de tenebrosas sectas perdón señor perdón por los justos que vacilan por los pecadores que resisten a la gracia y por todos los que sufren piedad señor señor piedad perdón señor y piedad para el más necesitado de tu gracia que la luz de tus divinos ojos no se aparte jamás de nosotros encadena la puerta del tabernáculo nuestros inconstantes corazones hazles allí sentir los incendios del amor divino y a vista de las propias ingratitudes y rebeldías que se deshagan de pena que lloren lágrimas de sangre que vivan muriendo de amor amén amén oremos por los agonizantes oh misericordiosísimo jesús abrazando el ardiente amor a las almas te suplicamos por las agonías de tu sacratísimo corazón y por los dolores de tu inmaculada madre que labres con tu sangre a todos los pecadores de la tierra que están en agonía y tienen que morir hoy amén corazón agonizante de jesús ten misericordia de los moribundos bueno hermanos este también nos unimos en esta noche están dos secciones celebrando sus vigilias ordinarias que es nuestra señora de guadalupe la mesa y la parroquia santiago santiago apóstol en la colonia reforma estas dos secciones están llevando a cabo sus vigilias solemnes y les seguimos insistiendo hermanos hagan sus peticiones el señor nos va a escuchar a todos en unos momentos regresamos el movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa quédate con nosotros y escucha a jesús que te habla adoremos en cada instante y momento al santísimo y divinísimo sacramento ya estamos de regreso gracias hermanos que están que permanecen escuchando esta transmisión lo que quieran pedirle al señor estamos para servirles ya les hemos repetido los números de teléfono estamos haciendo oración por todos ustedes como saben hermanos adoración nocturna recibe cada mes es un folleto que se llama la semilla eucarística esta semilla eucarística nos las manda nuestro director espiritual el padre José Isaac Altamirano trae muy buenos artículos y cada mes nos mandan una intención mensual aquí mi hermano Manuel nos va a hacer favor de leer la intención de este mes ok hermanos esta intención de este mes es por la jornada mundial de las misiones ok queridos hermanos y hermanas la celebración de la jornada misionera mundial de este año adquiere un significado especial la celebración del 50 aniversario del comienzo del cubriciano vaticano 2 la apertura del año de la fe y el sinodo de los obispos sobre la nueva evangelización contribuyendo y reafirmar la voluntad de la iglesia de comprometerse con más valor y celo en la misión adgentes para el evangelio llegue hasta los confines de la tierra el anuncio se transforma en caridad hay de mi si no evangelizarse dice el apóstol pablo estas estas palabras resuenan con fuerza para cada cristiano y cada comunidad cristiana en todos los continentes también en las iglesias en los territorios de la misión iglesias en su mayoría jóvenes frecuentemente de recién creación el carácter misionero se ha hecho una dimensión con 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 natural e incluso cuando ellas mismas aún necesitan misioneros sacerdotes religiosos y religiosas de todas partes del mundo numerosos laicos y hasta familias enteras dejan sus países sus comodidades locales y se ande y se ande otras iglesias para testimoniar y anunciar el nombre de cristo en cual la humanidad encuentra la salvación se trata de una expresión de profunda comunión de un compartir y de una caridad entre las iglesias para que cada hombre pueda escuchar y volver a escuchar el anuncio que cura y así acercarse a los sacramentos fuente de verdadera vida junto a este grande signo de fe que se transforma de caridad recuerdo y agradezco a las obras misionales pontificiales instrumentos de cooperación en la misión universal de la iglesia del mundo por medio de sus actividades al anuncio del evangelio se convierte en una intervención de ayuda y prójimo de justicia para los más pobres de posibilidad de instrucción en los pueblos más recogidos de asistencia médica en lugares remotos de superación de la miseria de rehabilitación de todos los marginados de apoyo al desarrollo de los pueblos de superación de las divisiones éticas de respecto por la vida en cada una de sus etapas la fe y el anuncio el afán de predicar a cristo nos lleva a leer la historia para recudriñar los problemas las aspiraciones y las esperanzas de la humanidad que cristo debe curar purificar y llenar su presencia en efecto su mensaje es siempre actuar se introduce en el corazón de la historia y es capaz de dar una respuesta a las inquietudes más profundas de cada ser humano por eso la iglesia debe ser consciente en todas sus partes de que el inmenso horizonte de la misión de la iglesia la complejidad de la situación actual requieren hoy nuevas formas para poder comunicar eficientemente la palabra de dios pequeñito 16 apostólica este exige ante todo una renovada intervención de la fe personal y comunitaria en el evangelio de jesucristo en un momento de cambio profundo como el que la humanidad está viviendo amén muy bien muy bien hermano Manuel pues ahorita también el hermano Juan Eulogio nos va a hacer una reflexión de un de un librito que tiene por título orar por los sacerdotes adoración eucarística continuada en favor de todos los sacerdotes y las vocaciones sacerdotales adelante hermano bueno seguimos adelante felicitándolos también y a todos quienes están tomando en sus manos su teléfono y llamarnos a esta cabina aquí en Conainía Radio una vida mariana cotidiana no es una casualidad que el San Padre haya elegido órdenes femeninas para esta tarea en la historia de la iglesia siguiendo el ejemplo de la madre de Dios siempre fueron las mujeres a acompañar y a sostener con la oración y el sacrificio el camino de los apóstoles y de los sacerdotes en su actividad misionera por esto las órdenes contemplativas consideran a su carisma la imitación y la contemplación de María Madre María Sofía Sicchetti actual priora del monasterio define la vida de su comunidad como una Madre María Sofía Sicchetti ofrece al Santo Padre un accesorio para la Santa Misa bordado a mano por las religiosas vida mariana cotidiana nada es extraordinario aquí nuestra vida contemplativa y claustral se puede comprender sólo a la luz de la fe y del amor a Dios en esta nuestra sociedad consumista hedonista parece que casi han desaparecido ya sea el sentido de la belleza y del estupor delante de las obras grandes que Dios cumple en el mundo y en la vida de cada hombre y cada mujer que la adoración hacia el misterio de su amorosa presencia entre nosotros en el contexto del mundo de hoy nuestra vida separada del mundo pero no indiferente a este podría parecer absurda e inútil sin embargo podemos alegremente testimoniar que no es una pérdida dar el tiempo para Dios solo recuerda que a todos proféticamente una verdad fundamental la humanidad para ser auténtica y plenamente ella misma tiene que anclarse en Dios y vivir en el tiempo la dimensión del amor de Dios queremos ser como muchos Moisés que en los brazos alzados y el corazón dilatado por un amor universal pero muy concreto interceden por el bien y la salvación del mundo convirtiéndose así en colaboradoras en el misterio de la redención nuestra tarea no se basa tanto en el hacer cuanto en el ser nueva humanidad a la luz de todo esto podemos decir que nuestra vida es vida plena de sentido no es para nada desperdicio o derroche ni ser razón o fuga del mundo sino alegre donación a Dios amor a todos los hermanos sin exclusión y aquí en el Mater Ecclesiae de modo particular para el Papa y sus colaboradores Sor Chiara cristiana madre superiora de las clarizas de la primera comunidad en el centro del Vaticano dijo cuando llegué aquí encontré la vocación en mi vocación dar la vida por el Santo Padre como Clarisa así fue todas las otras hermanas Madre María Sofía confirma nosotros como benedictísimas estamos intensamente unidas a la Iglesia Universal y por lo tanto sentimos un gran amor por el Papa donde quiera que estemos seguramente el haber sido llamadas tan cerca de él también físicamente en este monasterio original hizo profundizar aún más el amor hacia él tratamos de transmitirlo también en nuestro monasterio de origen nosotras sabemos que estamos llamadas a ser madres espirituales en nuestra vida escondida y en el silencio entre nuestros hijos espirituales tienen un lugar privilegiado los sacerdotes y los seminaristas y cuantos se dirigen a nosotras pidiendo ayuda para su vida y su ministerio sacerdotal en las pruebas o desesperaciones del camino nuestra vida quiere ser testimonio de la fecundidad apostólica de la vida contemplativa a imitación de maría santísima que en el lugar misterio de la iglesia se presenta de modo eminente y singular como virgen gracias hermano juan también este nos llamó la hermana marta guadalupe hernández de la colonia sánchez tabuada ella es adoradora de la iglesia santa cruz del apostolado claro que sí hermana aquí estamos pide saludos y bendiciones para sus hermanos pide por su familia y por sus necesidades e intenciones claro que sí hermana marta aquí esta intención la ponemos a los pies del señor y también nosotros estamos haciendo oraciones por todos ustedes por todas las intenciones que nos están haciendo llegar claro que sí hermanas en unos momentos regresamos con ustedes el movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla adoremos en cada instante y momento al santísimo y divinísimo sacramento ya estamos de regreso gracias hermanos por los que nos están escuchando a esta hora de la madrugada aquí seguimos haciendo oración por todos ustedes hermanos y ahora vamos a comenzar con el santo rosario lo vamos a ofrecer por las necesidades del santo papa francisco por todos los arzobispos especialmente aquí por nuestro arzobispo don rafael romo muñoz y pues por todos los sacerdotes también especial por nuestro sacerdote el padre jeff que muy todos lo aprecian y todos lo quieren mucho entonces comenzamos con el santo rosario hermanos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque seamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta te ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como te lo suplico así confío en tu bondad y misericordia infinita que me los perdonarás por los merecimientos de tu preciosísima sangre pasión y muerte y me darás gracias para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta la muerte amén abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza acude oh dios en mi ayuda ven presto señor a socorrerme gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora los misterios que vamos a ofrecer son los misterios gozosos este misterio lo ofrecemos por todos por todas las familias de todos los hermanos que nos están escuchando por la familia de mi hermano Juan Eulogio por la familia de mi hermano Manuel y por todas las benditas almas del purgatorio y por todas las necesidades de todas nuestras arquidiócesis y que el señor siga bendiciendo a nuestro señor obispo don Rafael Romo Muñoz primer misterio la encarnación del hijo de Dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros todos los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segundo misterio la visitación de nuestra señora a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el tercer misterio es el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bueno si como no hermanos seguimos aquí en Conainía Radio invitándolos para que suenen esos teléfonos llámenos que aquí estamos a su servicio teléfonos en Tijuana aquí en cabina 622 89 62 de Estados Unidos 866 228 4305 por internet la página conainiaradio.org tjcatolico.tjcatolico.com y desde el interior de nuestra República Mexicana Lada Sin Costo 01-800-788-780-7606 Si hermanos seguimos esperando sus peticiones esas peticiones se las hacemos al Señor que el Señor nos dice que le pidamos Él siempre nos complace en todo lo que le pidamos de corazón hermanos en unos momentos regresamos con ustedes el movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla ya estamos de regreso si como no queridos hermanos aprovechando este medio aprovecho para mandar una calurosa felicitación a la hermana Pilar por el día de su santo ella es perteneciente a la comunidad de la parroquia de San Martín Caballero en Villas del Sol gracias hermano Juan entonces continuamos con el cuarto misterio la purificación de nuestra señora y presentación de Jesús en el templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío sé nuestro Rey Quinto Misterio El Niño Jesús perdido y hallado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío vamos a ofrecer un Padre Nuestro y Ave María por nuestro Santo Padre el Papa Francisco por todos los sacerdotes por nuestro Señor Arzobispo Don Rafael por el Padre Jeff y todos los sacerdotes vamos a rezar por ellos un Padre Nuestro y un Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la mancha del pecado original Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señor Abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén ofrecimiento del Santo Rosario por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento la exaltación de la iglesia del Papa el mejor acierto de la nación mexicana la unión y feliz gobierno que el gentil conozca a Dios que el hereje vea sus hierros y todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio goce puerto el navegante y salud a los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en su compañía en el cielo Amén Bueno hermanos pues tenemos unos minutitos vamos a agradecer a nuestros hermanos y hermanas que pues se tuvieron esa esa dicha de pues llamar aquí a su estación Coinoní Radio les recuerdo hermanos que sus peticiones estuvieron ante el Señor ante Jesús Eucaristía y que todos sus peticiones Dios nos va a escuchar a cada uno de nosotros Ok agradecemos su intención nos ha hablado la hermana Marta Guadalupe Hernández de la Sánchez Tahuada Lilia Mejía Olga Díaz la hermana Carmen Martino de San Diego California y la hermana Margarita Ewan Claro que sí hermanos pues nosotros es un es un gusto nosotros también nos llenamos del Espíritu Santo de Jesús Eucaristía porque como Él dice donde están dos o tres en mi nombre ahí estoy con ellos claro que sí hermanos y hermanas Jesús está con nosotros y con todos con todos y le pedimos que sus intenciones sus peticiones que nos llegaron saber llegar este Dios los va a bendecir a cada uno de ustedes si hermanos yo quisiera este pues a ver si tenemos un tiempo a ver una oración para implorar favores por intercesión del Beato Juan Pablo II Oh Trinidad Santa te damos gracias por haber concedido a la iglesia al Beato Juan Pablo II y porque en él has reflejado la ternura de tu paternidad la gloria de la cruz de Cristo y el esplendor del Espíritu de amor Él confiado totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de María nos ha mostrado una imagen viva de Jesús buen pastor indicándonos la santidad alto grado de la vida cristiana ordinaria como camino para alcanzar la comunión eterna contigo concédenos por su intercesión que si es tu voluntad la gracia que imploramos con la esperanza de que sea pronto incluido en el número de tus santos amén bueno hermanos pues nos despedimos mi nombre José Cervantes su servidor presidente arquidiocesano de adoración nocturna muchísimas gracias hermanos y les recuerdo que el próximo día 24 de noviembre es el retiro para adoradores en Mexicali su servidor Juan Eulogio Velásquez les desea que Dios los bendiga y estén benditos siempre también los doy gracias por escucharnos mi nombre es Manuel Ferrer Otero Dios los bendiga Dios los bendiga gracias gracias por hoy nuestro programa termina pero no nuestro compromiso de acompañar a Jesús en la Eucaristía un momento cada día haz la prueba y verás que bueno es el Señor hasta nuestra siguiente emisión que come mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en mí